La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos lo mejor del deporte con Alejandro Wall. Somos los únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Y otra vez tenemos que hablar de la selección femenina de fútbol, pero del costado, ¿no? De lo futbolístico, ¿no? De la preparación de los próximos partidos por esta fecha FIFA, porque ayer tres jugadoras de la selección argentina renunciaron a participar de la fecha FIFA y posiblemente también sea una renuncia a la selección, por lo menos en el corto plazo. Hablamos de Lorena Benítez, de la defensora Julieta Cruz, de la arquera Laurina Oliveros. Las tres son jugadoras de boca y decía, todo indica que no solamente puede ser incluso esto una renuncia a la selección si la situación no cambia más allá de esta fecha FIFA, que ahora vamos a dar detalles de cuándo se juega, sino que además en las próximas horas... Sería renunciar a la selección, claro. Nato Mader, Ángela Lerena y demás están advirtiendo que puede haber una cuarta jugadora. Lorena Benítez es de las más conocidas, fue titular, ¿no? Sí, claro. Y además tiene una trayectoria, la volante y, bueno, jugadora de un boca que es puntero, ¿no? Claro. ¿Y por qué renuncian? Ahora vamos a contar, porque ya lo explican, lo hicieron bastante explícito, pero además apareció también la palabra de Vanilla Correa, la arquera histórica de la selección que está transitando su última etapa, que también habló sobre la cuestión. El viernes, este próximo viernes a las 20.10 en Estudiantes de Caseros, en el estadio Ciudad de Caseros, va a jugar Argentina con Costa Rica y el otro partido será también en Platense, también frente a Costa Rica. El lunes que viene será la misma hora también, a las 20.10. Esa es la doble fecha. ¿Qué dijo Benítez? Bueno, posteó, hizo todo un posteo, dijo esto es una decisión personal. Dijo el primer motivo es una situación que desde los 14 años con la sub-17 no me tocaba vivir, que es no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las situaciones de entrenamiento del día martes y miércoles pasado. La respuesta de siempre, no hay plata. Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15 o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público. Esto es lo que publica Benítez, que agrega. Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por la fecha FIFA no iban a ser pagados ya que se jugaba en Buenos Aires. Y entonces tenemos que remarcar que fue hecho acá para no tener gastos y que las jugadoras no reciban nada ya que no hay plata. Pero nuestras familias sí cobrarles 5.000 pesos el ingreso al estadio y así millones de cosas que hemos pasado siendo boludeadas una y otra vez. Esto decía Benítez. La mendocina, Julieta Cruz, dice Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA. Probablemente mi no continuidad en la selección, que fue, es y va a ser el sueño de toda mi vida. Llega un punto que cansan las injusticias. Bueno, luego hay un posteo también Oliveros, que bueno, tiene una trayectoria también con Guayurquiza en Boca, también en la misma línea que sus compañeras. Hay que hacer un repaso de esto porque en 2017, vos recordarás, hubo un paro contra la AFA de la selección femenina. En 2018 hubo una Copa América que fue aquella foto del Topo Gillo, aquella imagen del Topo Gillo también reclamando por la situación. Después vino el Mundial de Francia en 2019 y en el Mundial de Francia hubo salidas de jugadoras, en muchos casos también por reclamar y por plantear la situación que vivía la selección. Estefanina Manini, una de esas situaciones, esas salidas, pero hubo varias más. Y claro, uno veía encauzado y hubo un crecimiento, sin dudas, del fútbol femenino. De hecho, estamos hablando de ese 2019 en donde se anuncia la semiprofesionalización o profesionalización del fútbol femenino local. Más allá de que los salarios son bajísimos quienes cobran, quienes tienen contratos con eso. Y luego de la selección argentina, que uno también veía cómo comenzaba a profesionalizarse esta cuestión. Bueno, pero perdón, también creció mucho el negocio de 2019 para acá, ¿no? Empezó a ir más gente a la cancha, se televisa mucho más el fútbol femenino. ¿Este ajuste es decisión de quién, Wally? Porque ellas dicen no hay plata, que es el mantra de mi ley. Bueno, acá... Acá vamos a plantear lo que, por supuesto, desde AFA dice eso, fue lo del desayuno y lo del sándwich, fue una situación particular. O sea, por supuesto que niegan esta situación. De hecho, Vanina Correa, la arquera de la selección, dijo que es una situación compleja, un malentendido. Se ha hecho un pedido de cobrar viático por la situación económica donde se hace muy complejo. Las compañeras decidieron tomar sus medidas. Nosotras apelamos a la respuesta de los dirigentes y fue una reunión positiva porque hubo una reunión este lunes con dos dirigentes, uno de ellos turnes de AFA, en donde han planteado esto. Pero claro, sus compañeras no piensan lo contrario. Y nadie niega que efectivamente les dieron un sándwich de jamón y queso. Digo, con todo lo que significa estar y pensar en pelear en una élite, ¿no? Lo que implica la alimentación, lo que implica tener un vestuario. Una jugadora decía, tenemos un vestuario chico donde no podemos entrar ni las 23 jugadoras. Tenemos que cambiarnos todas apretadas. Entonces, se plantea esa situación. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, si hay una responsabilidad de los planteos de las jugadoras, esa responsabilidad es la Asociación de Fútbol Argentino. Es la AFA directa. No hay otra. Claro, pero puede ser que la AFA esté recibiendo, no sé, menos guita de deportes o de algún lugar del Estado. No, 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 porque la AFA es en el aspecto de su financiamiento y demás, es completamente autónoma de lo que sucede con la Secretaría de Deportes, que tiene otra historia y que ya no nos alcanzan los momentos para empezar a cortar donde pasa la motosierra. Ya lo vamos a hablar esta semana porque también afecta al deporte. Esto es lo que plantean por ahora tres jugadoras, que es un paisaje que pensábamos que íbamos a dejar atrás. Es bastante sorpresivo. Yo también lo consulté con otras colegas y también me planteaban que era sorpresivo porque a veces uno, al no seguir el día a día, quizá no se va enterando, pero efectivamente no estaba planteado de este modo. Lo cierto es que estas jugadoras hoy pararon la pelota, decidieron bajarse de esta fecha FIFA. Vamos a ver cómo es el futuro. Mañana va a haber una entrevista tanto con Germán Portanova, el entrenador de la selección, como con la propia Vanina Correa en el AFA Estudios, el canal de streaming oficial de la AFA. Y por supuesto a la espera de qué dicen ellos y qué plantean otras jugadoras de esta selección que tienen que afrontar estos dos partidos frente a Costa Rica. Lo que no es difícil de ver es que esto es parte de un clima de época, Wally, porque también puede no ser consecuencia directa de la motosierra sobre los fondos nacionales al deporte, pero sí es parte de un reverdecer machista de la mano de figuras como las que pululan alrededor de Javier Milley. Y el no hay plata como especie de mantra en cualquier lado, ¿no? También una especie de mantra que bajó en algún momento del presidente y entonces empieza a extender y la respuesta ante un determinado reclamo, que es un viático y demás, es decir, no hay plata. Sabemos que el fútbol femenino tiene no solamente un potencial, también tiene un presente. Hemos visto la final de Champions, ganó Barcelona con un estadio repleto, explotado y demás. Para llegar a esa situación tenés que, por supuesto, generar inversión y generar toda una base. No se sale de la nada. Hay determinadas cuestiones que cambiaron. Perdón por este breve paréntesis. Esta semana tuve una reunión de padres en la escuela de mi hijo, una escuela pública, y hay toda una situación con la canchita de fútbol. Que las nenas quieren usar también. Porque ahora no es territorio de los varones. Esa cancha es territorio de todos. O jugamos mixto, que también hay una posibilidad, y hay chicas que no tienen problema de hacerlo. Hay otras que tal vez tienen más temor porque hay un pibe que juega más brusco que otro. Entonces tenés que administrar esa situación. Esa es una realidad que atraviesa a un montón de gente, pero tenés que invertir. Hoy lo están haciendo muchos clubes. Boca lo hace, Racing lo hace, River lo ha hecho, otros clubes más pequeños también. Digo, menciono a tres que tengo a mano, pero hay otros clubes más pequeños. Bueno, esperemos que esto pueda encauzarse. Creo que hay que reconocer que ha habido un crecimiento, y la AFA ha apostado en muchos aspectos al fútbol femenino. No hay que negarlo, incluso en cuestiones de ampliación de derechos de jugadoras. Con la cuestión de los ciclos menstruales y demás, todas cuestiones que se venían planteando. Pero bueno, esto que plantean las jugadoras está bueno para poder ponerlo sobre la mesa y poder empezar, insisto, a ver un fútbol femenino y una selección que empiece a dedicarse a poder jugar y empezar a hablar de fútbol, que es lo que queremos todos.